Todos los lindos de mano, en el mundo la partida Los rayos de la reja y después a la cancha Se van para la cancha, donde están los lindos De la guerra y el flan, el flan, el flan, el robo Y los tragos, los lindos, los lindos Lígida me acuerdanos, pero no me ponen más Todos los lindos de la guerra, de esa rodacera Todos los puntos de febrera, del honor, del equipo Los jugadores en la cancha y la barra en la calle ¡Domingo! ¡Domingo! Todos los lindos de mano, en el mundo la partida Los rayos de la reja y después a la cancha Se van para la cancha, donde están los lindos De la reja y el flan, el flan, el flan, el flan ¡Domingo! ¡Domingo! ¡Domingo!